www.feyyaz.com 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 Por eso princesas Y a todo esto aquí va a llegar Chos Yo que sé ¿Y tú qué sabes? Yo tampoco sé, no me molestes Como siempre estoy alrededor de unos tarados Necesito algo para alivianarme A ver, ¿tú qué traes? Nada ¿Cómo que nada? A ver, búscate Árgame, sí A ver, ¿tú qué traes? Yo no traigo nada ¿Cómo que nada? Árgame, sí A ver, ¿tú qué traes? ¿Tú qué traes de qué? Búscate Ah, miren, me toques Si quieres, tócate las tuyas ¿Y no? Si tú eres tan buena ¡Olé! ¡Cúlquela! ¡Otra vez nada! ¡Nada! ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Todos lo estábamos ayudando Todos lo estábamos ayudando Vaya, antes de que le llame a la patrulla ¡No, no me améasas! ¡Está bien, hijo! ¡No, no me améasas! ¿Estás bien, hijo? Sí, 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 gracias ¿Ves lo que te pasa por andarte metiendo? ¡Ya, mejor vámonos! ¿Qué vamos a hacer? No, habrá que nos alivian el día ¿Eso qué se traen? ¿Eso qué se traen? ¿Eh? No nos traemos nada ¿Cómo que nada? No nos traemos la marihuana ¿Cómo crees? ¡Ámate! ¡A ver, búscate! ¡No, Narve! ¡Ahí te llaman! ¿Qué pasó, Mikasi? ¿Qué pasó, Mikasi? ¿Cuánto traes? Un tostón Ni para un pasón Ya sabes, sí, háblame bien Me puedo ir con mejores clientes Tú déjamela ya al rato Yo te consigo unos clientes en la salida Pero mueveme a tus princesas, rápido ¡Avance! Y quiero mis billetes Si no, ya sabes cómo aparecen ¡Qué rato! Ahora sí, pa' elivianano ¡No, mira! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Es pa' mí La fuerza ¿Qué? ¿Cómo andas musculiando? ¿Y a quién esperas? Ya vámonos a ver el put ¿Cómo que a quién espero? ¿Qué no viste cómo agarraron a Ninga hace rato? ¡Ay! ¿No viste cómo lo agarraron? Me da tanta pena de lo cursi que eres Pues pena, no tenemos que esperar No somos docentes de la escuela Docentes, yo ya estoy afuera Igual ahí vienen Haz lo que quieras Oye, hijo, ¿estás bien con esos chicos? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, gracias ¿Ves lo que te pasa? Vámonos por unas chelas Aguanta, se me olvidó un trabajo Ahí te queda Pasó Mira Si te me da el chiro, la mamá Aprovecha esta vez gratis, Ida Aprovecha esta vez que te la estoy regalando Así todo se empieza Pásame el activo No, no, no traes esa vieja Acabo, ¿qué tienes que perder? ¡Dale! Tú solito ¿Tú quieres o qué? Tú solo Mira, mira Mira, los Zupa Lumpas Los Zupa Lumpas ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores Soluciones para el futuro Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación Consejo de la comunicación Voz de las empresas ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores Soluciones para el futuro Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación Voz de las empresas ¿Este tiene, este tiene pila? Hola, ya estamos de regreso aquí con los chicos de la 114 y ustedes vieron 119, perdón, ya los quiero cambiar de escuela Muy bien, vimos una de las escenas de esta obra de teatro Y yo les comentaba a los chicos, la verdad es que es un tema fuerte Es un tema que no podemos dejar pasar de largo Porque es lo que están viviendo nuestros jóvenes en la actualidad Y bueno, ellos están haciendo un esfuerzo desde cero para crear esta obra Ustedes vieron una pequeña parte, vieron una parte de lo que es lo más fuerte, digamos, de esta obra Pero bueno, tiene una conclusión también Y ellos les van a comentar hoy que si lo están deseando ver completo Y si están deseando ver qué pasa con estos muchachos Cuál es el resultado de esta intervención de este profesor Queremos que nos acompañen porque ellos ya lo están presentando Ya son artistas profesionales y ya lo están haciendo en teatro Ya frente al público y hablando de este tema Y bueno, para comenzar quiero que me platiquen ¿Cómo fueron los inicios de esta obra? Ya les van a comentar a estos chicos Ellos la escribieron desde el principio, desde la idea ¿Cómo fue que se les ocurrió esto? ¿Quién me quiere contar? Bueno, pues en lo personal Pues la verdad empezamos desde cero Muchos la verdad no teníamos idea de conocimientos de actuación Pero pues sin embargo, más que nada fue el gusto Si yo quiero, pues lo voy a poder Y pues gracias a nuestros maestros que nos apoyaron La historia, como dijo, la construimos todos nosotros Y pues la verdad a mí en lo personal Me gustó muchísimo nuestra historia Y más que nada cómo la actuamos Me divertí muchísimo Y pues creo que fue un bonito trabajo en equipo De todos nuestros compañeros Y pues más que nada Pues me divertí mucho Y espero que también se hayan divertido mucho Mis demás compañeros al haber hecho la obra Ok, ¿por qué elegir este tema? Aquí estamos hablando de varias versiones Digamos de este tema La agresividad, de la agresión hacia los chavos De la drogadicción De el bullying Porque vimos ahí que al principio Pues para conseguir el dinero Había que quitar las cosas a los demás ¿Por qué elegir estos temas? Bueno, pues yo no inicié con ellos Yo ya entré mucho después Pero yo digo que este tema Es algo que nos pasa muy a menudo a todos Que siempre tenemos en la vida diaria O que en las escuelas pasa Y pues no sé Este tema nos llamó mucho la atención Porque lo supimos hacer Y lo sacaron muy adelante mis compañeros Y pues es algo que tenemos siempre en la vida Ok, es algo que se nos presenta Todo el tiempo, ¿no? Y que hay que saber cómo actuar Y entonces, bueno Ustedes vieron como el planteamiento del problema Los chicos La agresión Los golpes Pero hay una solución al final de la obra Hay que decirlo Presentan ustedes una manera En cómo esto se puede prevenir Y evitar cuando ya está Entonces, platíquenme precisamente de eso La obra, ustedes ya tuvieron la experiencia De presentarla en un teatro En dos, ¿no? Ya Ok, cuéntenme ¿Cuáles? ¿Cómo fue eso? ¿Qué tan nerviosos estaban? ¿Quién me quiere contar? Bueno, pues la verdad sí fue muy difícil Porque pararse ante muchas personas La verdad no es nada fácil Se te va la voz Pero pues Si te gusta lo vas a hacer La verdad a mí sí me gustó mucho Fue genial Fue muy padre la verdad Estabas muy nerviosa Sí, de hecho estaba muy nerviosa No quería salir Pero al final de todo lo hice Y fue genial Ok ¿En qué teatro se han estado presentando? En el Teatro Ciudadela En el Teatro Ciudadela ¿Y qué tal? ¿Cómo lo siente el público? Porque por ejemplo Yo ahorita vi esta escena Y como ustedes dicen Está muy bien actuada O sea, los chavos En realidad nosotros sentimos Así como el estrés De ¡Ah! se van a golpear ¡Ay! le quitaron su tenino Sí sentimos eso Que a veces nosotros Sin querer Que vivimos en esta ciudad Que ya pues es agresiva De por sí Que es un territorio Que se está convirtiendo En esto Y nosotros queremos prevenirlo ¿Ok? Porque esto empieza Desde jóvenes Entonces ¿Cómo responde el público Al ver por ejemplo Esta clase de escenas En donde hay agresividad En donde los chicos Pues actúan muy bien La verdad es que sí Llega un momento En que decimos ¡Ay! agárrenos por favor ¿Cómo responde el público? Bueno pues El público últimamente Nos ha Nos ha abierto Una buena oportunidad Y han tenido Han tenido El tiempo Para irnos A ver A mis compañeros Muy buena obra Si algunos Han quedado impresionados De que hay muy buena Actuación De los De los participantes Y Que tienen Un Quién sabe Qué extraño Que les gusta El público ¿Ok? Ustedes ven Que tiene aceptación Digamos Que sí A las personas Les gusta Claro Es como la idea De que finalmente Dan Una aportación ¿No? Ustedes Supongo que ya La presentaron Frente a sus compañeros ¿Cuáles fueron Los comentarios De ellos? Bueno pues Sí la hemos estado Presentando En algunas ocasiones Y pues Más que nada Tratamos de De que ellos vean Pues más que nada Nuestra obra Es la realidad Los jóvenes Ya hoy en día Se podría decir así Pues es lo que Estamos viendo Y pues la expresión De mis compañeros Al verla Es que Pues se dan cuenta De muchas cosas Y más que nada Nuestro tema De prevención De drogas Más que nada Lo hacen Como ven Los riesgos Y pues ven Lo que puede pasar A un futuro Ellos tal vez Lo toman de broma O simplemente Como juego Pero pues simplemente El mensaje Que yo les quiero dar Pues que realmente Es la verdad De todo De todo esto Pero nosotros Lo representamos De una manera Divertida Y pues De una manera Que les pueda dar Gusto a ustedes Y que Y que podamos Aprender algo Bien decías Es lo más importante Es que reflexiones Que se llegue A pensar Si de verdad Vale la pena El arriesgarse A entrar en este mundo Que es peligroso Que tiene consecuencias Fuertes Y lo que puede pasar O sea Decían Es la realidad ¿No? Eso puede pasar Eso está ocurriendo ya Aunque a veces Lo veamos muy crudo La agresión La violencia Pero eso es lo que está pasando Entonces hay que reflejar Un poco De la realidad Pero qué bueno Que ustedes ofrecen Además Una opción ¿No? El ¿Qué puede pasar Si dices No? O sea Si definitivamente Es Yo no quiero Meterme En esto Cuéntenme Cuál Ha sido Su experiencia De estar Ya como actores Profesionales Ya presentándose Decía Por aquí Nuestra compañera Te agarran los nervios Pero Después de eso ¿Qué se siente El ser Director Productor Escritor Actor Bueno pues Si se siente Bonito Padre Porque Cuando tú Ya terminas La obra Y Todos te aplauden Sientes Así una sensación Algo bonito Que Por ejemplo A mí casi Me gustó mucho Porque nunca Me había pasado esto Fue algo Que me sorprendió En mi vida También Este ¿Qué puedo decir? Se siente Así Wow Así como Ya soy Un profesional Porque todos Así como Cuando me salí Bueno me bajé Del escenario Todos así Me empezaron a decir Ven acá Siéntate conmigo Y que acá Y yo así Ah Sí Y dame un autor Sí Casi casi ya Cuando me senté Pues Dije wow Me sorprendo Porque Nunca Nunca había Sentido algo así Ok Muy bien Los demás De hecho yo Hago una coreografía Y cuando Cuando me bajé Del escenario Todas empezaron a gritar Ah Trabajo de coreografía Y así Oh Dios mío ¿Qué hago? Y después Ese aplauso Se sintió A mí me encantó ¿No? Porque jamás Entonces me habían aplaudido Bueno sí Pero así entre todos Entre muchísima gente Y más por una coreografía Que esencialmente yo hice ¿No? Entonces se sintió muy padre De hecho yo llegué aquí Ya Después de lo que ya habían hecho No yo estuve a inicios Y nunca imaginé Estar en un teatro Así en estas cosas Y la verdad Sí me gustó mucho Y hasta te dan ganas de llorar Sí Sí Porque se siente Muy bonito Y muchos dicen Que el teatro Es así Para gays ¿No? De hecho hombres Y a las mujeres Ay ¿Qué te pasa? Pero no De hecho no Es muy bonito Y lo que a mí me llevó A que me gustara el teatro En sí es Es el actor Damián Alcazar Que es No Es un actorazo Entonces yo creo que Por ese Ese personaje Yo Yo me acerqué más al teatro Y me dijeron ¿Quieres estar? Yo Ah claro Entonces yo creo que Por eso Y también decir Que no solamente Ya mencionaste Ahorita No solamente Tocamos el tema De violencia Y de bullying Y de drogadicción Además también Tocamos temas De urbanos Urbanos ¿No? Está por ahí El graffiti Tenemos por aquí Breakdance ¿Qué otras cosas? Ah el beatbox Ok sí Cosas que como decían Es parte de la realidad Y que son cosas positivas ¿No? También son opciones Bueno no solamente Bueno no solamente Existe el vandalismo Hay graffiti Como arte Como representación De mi expresión De lo que yo quiero decir Y hay otras formas De expresarme Además de la violencia Además de los vicios Hay distintas maneras De salir adelante Y bueno Quiero que tengan Esta oportunidad De mandar saludos A su escuela A todas Estas personas Que han colaborado Y entonces sí Vamos uno por uno No desde allá Ah por allá Bueno pues más que saludo Quiero mandarle las gracias A todos mis compañeros Y maestros Que la verdad Nos apoyaron mucho Jonathan La maestra Nancy Y sobre todo Un profesor en especial También al profesor Adrián Muchas gracias Por ayudarnos En esto En esta obra La verdad Fueron de mucha ayuda Para nosotros Y pues a todos Los maestros Brindarles Pues las gracias Por su apoyo Muchas gracias Y pues Me queda más Que decirles Que la verdad A mí en lo personal Y espero Y a todos También mis compañeros Les haya agradado Mucho la obra Y pues gracias Por su apoyo A todos los maestros Y a nuestro profesor Jonathan Bueno pues De mi parte También estuvo Bueno yo le quiero Agradecer mucho Mucho A Jonathan Porque si Nunca Nunca La verdad Nunca imaginé Hacer un paso De baile Cosa que no hago A la profesora Nancy Que me hizo cambiar Mi personaje Por dentro Dije Ay guau Nunca pensé De tener Esa forma De expresarme Y a la directora También por todo Su apoyo Que nos dio La verdad Sí Les agradezco A todos Y pues gracias También a Johnny A la maestra De educación física A la directora Y también A todos los maestros Que aunque se cansaron De sacarnos A ensayar Al maestro Borja A Tony Y a todos ellos Que decían No no salgan Y aún así Nos apoyaron Y no les fallamos Y le damos Gracias todos A esto A todo esto Es por John En sí John te quiero Mucho Gracias por lo que Has hecho Y o sea Yo jamás pensé Estar en un teatro No sé Tenía pánico Escénico Y ahorita Que ya Pisé dos No solo Lo pisé Sino que actué Sino que también Hice una coreografía Entonces fue muy genial Gracias John Bueno pues Yo le quiero mandar Saludos A los maestros En particular Nos dieron un gran apoyo Yo no empecé Con ellos Pero yo vine A apoyarlos A Johnny Gracias Johnny Por la oportunidad A la maestra Nancy A la directora A todos Les quiero dar Un gran Saludo Gracias Yo le quiero dar Muchas gracias A la directora Porque Pues Hizo su esfuerzo De prestarnos Un escenario Para ir Cada semana Y poder ensayar Y sentir Como Bueno sentir Que es estar En un escenario Aunque no había gente Pero Sí Este Y también Y también Y también Muchas gracias A los maestros Porque en verdad A la maestra A la maestra Tony Porque la verdad Ella Pues Bueno No nos dejaba salir En sus clases Pero Ya las últimas veces Sí nos dejó Y nos dejó Y también Al maestro Borja Y a la maestra Nancy Porque Ella nos llevaba Nos llevaba En su carro Y nos transportaba Y así Y debíamos gastar dinero En los pasajes Y muchas gracias A John Porque en verdad Sin él No hubiéramos estado aquí Nunca hubiéramos estado En el escenario En escenarios Y gracias Al maestro De química A Alan También Y a todos Porque en verdad Este Ay Al maestro Adrián Ese Tipo Así Porque me enseñó A actuar Cómo Cómo hacer Las expresiones De Hombre Bueno Bueno Sí De hombre Enojón Más que nada Muchas gracias Aunque fue poquito Pero Sí Sí me ayudó Mucho Y Qué más Y a mis compañeros Que A todos mis compañeros Los agradezco Mucho Muchas gracias Porque compartí Un momento Muy bonito En serio Y los conocí Bueno Me permitieron Entrar ahí Una sonrisa Gracias Ay Qué lindo Y todos Y todos atrás Los que actuaron También les agradecemos Por haber estado aquí Ya Es muy difícil Platicar con cada uno De ustedes Pero bueno Les agradecemos Por este esfuerzo Que hicieron Porque además De todos los profesores Bueno Ustedes colaboraron Dieron su tiempo Dieron Sus ganas Y todo ese esfuerzo Y todo ese esfuerzo Extra que hacían Para ensayar Fuera de clases Para ensayar Este Con los maestros Para cada quien Armar su papel Su personaje Ya decían todos Cada quien Con algún maestro Se apoyó Según las características De su personaje Y seguramente Esta experiencia Les cambiará la vida Y los hará Ser diferentes En el mañana Y eso es el Objetivo Que no solamente Las personas Que lo vean Cambien Sino que ustedes Dentro Como alumnos También haya Un cambio Un paso Hacia adelante Bueno Pues agradecemos Al profesor Jonathan Que es el Creador El que les ha ayudado En toda esta experiencia Del teatro Además de La colaboración De todos los demás Profesores Pero bueno Él es el El principal Y pues les agradecemos A todos ustedes Por habernos regalado Esta presentación Por estar hoy aquí De GSTB Y bueno Pues nosotros nos vamos Estos fueron los chicos De la técnica 119 Hasta luego Gracias ¿Sabías que una idea Puede cambiar al mundo? Pepe y Toño Te invitan a participar En el primer Gran concurso Para emprendedores Soluciones para el futuro Utiliza la tecnología Y las ciencias Para mejorar tu comunidad Y gana increíbles premios Infórmate en Soluciones para el futuro Punto com punto MX Consejo de la comunicación Voz de las empresas De la persona Refrig day Coc announced O Hola gente Responsintegмен Teatral Teatral ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.